Hola, hola, ¿cómo se encuentran chicos? Muy buenas a todos. En esta ocasión les volvemos a traer un poquito de la continuación del Real Histórico, donde nos quedamos, y pues a darle. En esta ocasión la tapa parece que es un poquito más larga de lo normal, creo que el récord está en más de 10 y en superficie mojada, pero me gusta más la superficie mojada porque tiene un poquito más de dificultad y hay que tener más control con el acelerador y el freno y todo eso. Pues en el video pasado creo que ya habíamos reparado y cambiado las llantas y todo. No traigo ningún tuning en especial. Y pues a ver, a ver, vamos a ver cuál, creo que no tengo ningún tuning aquí. No, no tenemos ningún tuning, pues vamos a darle así, así tal cual como va, a ver qué tal nos va. Empieza fondo rasante, 50, derecha 6, para izquierda 6, para izquierda 6, 5, 4, 3, 2, 1, dale. Derecha rasante, 50, derecha 6, para izquierda 6, super rasante, carga, 60, sigue a la derecha, sigue a la derecha, 50, gilo a la izquierda 1, 2, se ve, 120, rasante recta, 50, sigue a la izquierda, sobresalto, y sigue a la derecha, para ojo izquierda 6, larga, sobresalto, se cierra 4, para derecha 3, larga, se abre, sobresalto, se cierra 4, larga, se abre, sobresalto, y sigue a la izquierda, 80, derecha 6, sigue a la izquierda, 80, ojo rasante, gira a la izquierda, 3, larga, 80, derecha 6, larga, se abre, salto, sobrerasante, 30, rasante, e izquierda 5, muy muy larga, sobrerasante, 30, derecha 5, larga, se abre, sobrerasante, y a la izquierda, sobrerasante, 60, y a la izquierda, 5, sobresalto, para rasante, y derecha 6, larga, se abre, sobrerasante, e izquierda 6, muy larga, se cierra 5, 30, derecha 4, sobrerasante, estrecha, 70, izquierda 5, izquierda 5, se cierra, estrecha, e izquierda 6, resalto, derecha 5, larga, se cierra 3, manajes, asfalto, ojo, 30, chicane, derecha 1, entrada, izquierda 2, 50, derecha 5, 30, giro a la izquierda, 4, se cierra, grava, para derecha 5, para izquierda 6, 120, derecha 6, sobrerasante, nalga, 50, rasante, e izquierda 5, y derecha 6, para izquierda 6, larga, se cierra, sigue al centro, 150, derecha 6, muy larga, se abre, sigue a la derecha, sobrerasante, ojo, 80, sigue a la derecha, sobresalto, para izquierda 4, sobrerasante, se cierra, para derecha 6, se abre, 30, rasante, para derecha, 4, se abre, recta, izquierda, sobrerasante, 50, sigue al centro, salto, sobrerasante, 50, izquierda 5, larga, se cierra, 3, para derecha, 5, sobrerasante, 30, izquierda 6, sobrerasante, 50, sigue al centro, sobrerasante, sigue al centro, sobrerasante, para izquierda 4, se cierra, sobrerasante, y 4, derecha, largas, perrasante, bache, se abre, 6, sobrerasante, para rasante, e izquierda 5, larga, 30, derecha 6, sigue a la derecha, 70, para izquierda 5, 70, recta, rasante, para izquierda 6, derecha 6, sobrerasalto, 50, izquierda 6, sobrerasalto, 50, izquierda 6, sobrerasalto, sigue a la derecha, 50, izquierda 6, sobrerasante, para derecha 5, sobrerasalte, para rasante, e izquierda 6, se abre, sigue al centro, salto, sobrerasante, y gran salto, para izquierda 6, 50, derecha 6, 50, recta, salto, y salto, 50, derecha 6, se abre larga, sobrerasante, y frena asfalto, 50, gira a la izquierda, 1, se abre, no atajes larga, 160, no atajes derecha, 2, 100, en torno a bala, 50, no atajes derecha, 1, entorno a bala, para giro, no atajes izquierda, 1, piedras, resbala, y horquilla izquierda, no atajes, derecha 3, e izquierda 3, resbala, para giro, no atajes derecha, 3, se abre larga, 100, giro, no atajes derecha, 4, muy, muy larga, se cierra, 50, recta, salto, y salto, frena 30, izquierda 6, 30, gira a la izquierda, 1, 30, izquierda 6, muy larga, 120, derecha 5, larga, 80, recta sobre cruce, para izquierda 5, se cierra 4, y derecha 6, se abre, 80, izquierda 5, larga, se cierra, 30, gira a la izquierda, 5, para derecha 4, larga, se abre, sobre rasante, 80, izquierda 4, larga, se cierra, 50, 50, rasante, y recta izquierda, se abre, izquierda 6, sobre rasante, 50, rasante, salto, y derecha 4, se abre, larga, sobre gran salto, 30, gira a la derecha, 4, muy larga, 30, izquierda, izquierda 5, larga, se cierra, 3, 120, ojo, frena derecha, 6, para izquierda 6, y giro, no se ve, derecha 1, se cierra, se abre, sobre rasante, para izquierda 6, larga, para derecha 6, larga, se abre, sobre rasante, 50, derecha 5, sobre salto, para izquierda 6, 30, derecha 6, larga, sobre rasante, para izquierda 6, larga, se cierra, pasa, 15, se abre, larga, para izquierda, 5, para derecha, 4, sobre rasante, larga, para izquierda 6, sobre rasante, se abre, sobre salto, para derecha, 4, 50, frena, rasante, para giro, a la izquierda, 1, asfalto, 80, izquierda, 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 6, sobre rasante, larga, se cierra, tiro, a la izquierda, 1, graba, y derecha 5, larga, para izquierda 5, sobre bache, para derecha 6, para izquierda 6, muy larga, se abre, salto, sobre rasante, para derecha 6, larga, para izquierda 6, y no ataques, derecha 5, larga, se abre, sobre rasante, para izquierda 5, larga, se cierra, 4, 50, derecha 5, muy, muy larga, pasa, cruce, para izquierda 6, sobre rasante, larga, para derecha 6, larga, se abre, sobre rasante, 50, izquierda 6, para derecha 6, para izquierda 6, 140, sobre baches, derecha 5, salto, sobre rasante, se abre, sobre rasante, y salto, largo, para fondo, rasante, salto, 50, izquierda 4, estrecha, 80, a fondo, rasante, salto, 100, rasante recta, 50, derecha 5, gira a la izquierda, 4, asfalto, y derecha 6, para meta, y paramos, bien hecho. Hemos acabado la etapa, bien hecho. Bueno chicos, logramos remontar algunas posiciones, pero no pudimos subir hasta el primer lugar, pero fue una etapa bastante difícil, la tuve que repetir varias veces, por eso no la comenté, y concéntrame un poquillo ahí, ya más o menos me la aprendí y todo, pero sí estuvo difícil, yo creo que así la repetí como unas, más de 10 veces, pero bueno, como fue en lluvia, no tanto lo resbaladizo, sino la potencia del carro, sí, como que sí se quedaba abajo unos segundos, me faltaba potencia en este carro, y aún así pues logré, logré subir algunos peldaños y no quedar abajo, porque en las etapas pasadas habíamos quedado un poquito abajo, y en esta como la estuve repitiendo varias veces, en el principio pude sacar algunos segundos, que es lo que nos subió en la tabla. Después vamos a continuar. Terminamos el evento en tercero, que era lo que queríamos, ya con eso podemos pasar a la siguiente etapa de los rallies clásicos. Bueno, pues hasta aquí les dejo este video, que sea un poquito corto nada más de la etapa, y a continuar la que sigue después. Muchas gracias por seguirme, hasta luego, espero les haya gustado. Chau chau. 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 Chau.